A pesar de que el verano pues ya se acabó y los primeros tres frentes fríos de los 56 que se tienen programados ya han pasado por la entidad, las altas temperaturas no van a terminar. Le platico, esto lo informó Francisco Martínez Ábalos, el subsecretario de Protección Civil en Coahuila, quien aseguró que siguen alertas en la dependencia ante cualquier situación. Asimismo, señaló que aunque el termómetro se mantenga con temperaturas mayores a los 30 grados, en la mayoría de los municipios del estado existirán fuertes ráfagas de viento en las próximas 48 horas. Por lo que las precauciones continúan extendiéndose a la población y así no se pongan en riesgo. No, si ustedes revisan los pronósticos para las próximas 24 y 48 horas, seguimos con temperaturas altas. Ya tenemos tres días y los próximos dos días se esperan temperaturas altas en la mayor parte del estado. ¿Qué viene el extremo del IBIAM? Bueno, la Comisión Nacional del Agua nos informó que se esperan como pronóstico 56 frentes fríos en el invierno 23-24, pero ya tenemos tres que se han presentado. No han dejado temperaturas bajas, sí vientos. Van a notar ustedes que hay vientos, por lo cual también ya se están emitiendo las recomendaciones durante todos estos días. Gracias. 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 Gracias.